Imagina crear un programa que haga felices a millones de personas durante 40 años. Eso es lo que hice yo. Soy Roberto Gómez Bolaños, pero quizás me conozcas como Chespirito. Nací en la Ciudad de México en 1929 y tuve una infancia difícil. Mi padre murió cuando tenía 6 años y mi madre tuvo un embarazo de riesgo conmigo. Era inseguro y tímido, pero tenía un talento para escribir y boxear. Empecé a trabajar en televisión como escritor y luego me convertí en actor. Algunos de los personajes que creé fueron el Chavo, un huérfano pobre que vivía en un barril, el Chapulín Colorado, un superhéroe torpe que siempre decía, no contaban con mi astucia, y el Chompiras, un ladrón de poca monta que intentaba reformarse. Estos personajes se convirtieron en íconos de la cultura mexicana y fueron amados por el público de todo el mundo. También me hicieron muy feliz y orgulloso. Espero que me recuerdes con una sonrisa, porque así es como quiero vivir en sus corazones. En 2014, fallecí a los 85 años. Había estado sufriendo varios problemas de salud, pero nunca perdí el sentido del humor ni la conexión con mis fans. Recibí muchos premios y reconocimientos por mi trabajo, incluido un homenaje en 2012 donde miles de fans se disfrazaron de mis personajes y me agradecieron por hacerlos reír. Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que recibí de mis fans. Ellos son como mi familia. Gracias por ser parte de mi sueño.